Todo esto es un aprendizaje muy interesante, lo del Consejo Superior. Nosotros hemos gestionado durante mucho tiempo la universidad, realmente con errores, con acciones que hemos podido en cierta manera ejecutar, algunos pensamientos que nosotros teníamos, pero totalmente conforme, acompañado, como lo dije recién en el Consejo Superior, esto es un lindo ámbito de discusión de ideas políticas de tipo de universidad que se quiere y bueno, nosotros desde ese punto hemos tratado de ejercer la posibilidad de tener ese tipo de universidad que nosotros queremos. Pero nos vamos tranquilos, hemos hecho todo lo que podíamos, seguramente hay muchas cosas que han quedado en el tintero, producto a veces de la falta nuestra de no poder realizarla como todo ser humano y otras veces porque hay contextos que también te impiden. Y lo que hemos podido hacer, estamos convencidos que lo buscamos, lo logramos y nos vamos con una universidad que no ha tenido retroceso, esta universidad interesantísima, tiene 52 años de vida y ha tenido una evolución permanente, lo cual la genera, la pone entre una universidad importante dentro del sistema universitario. Así que todo un lujo poder ser parte de la comunidad universitaria y un lujo haber pasado gran parte de mi vida. Con Roberto Rovere como compañero de Fórmula durante 8 años, ¿qué balance hace de esta amistad podría decirse? Sí, a ver, nosotros éramos amigos ya antes de entrar a la universidad, perdón, a la función, y la verdad que es un amigo, es decir, es mucho más fácil la gestión cuando uno convive con una persona con la cual hay sentimiento de amistad. Nosotros hemos hecho lo mejor y desde ahí estamos muy tranquilos.